Bueno, muy buenas tardes, queridos vecinos, vecinas de San Vicente. Siento una enorme alegría de poder estar acá acompañando a Nico, a todo el equipo de trabajo de San Vicente. Lo espío mucho a Nico, ahora les voy a contar cómo. Y me llena de alegría cuando uno ve esos intendentes comprometidos con sus vecinos, cariñosos con sus vecinos, cercanos con sus vecinos y preocupados porque es su lugar, porque es su comunidad, mejore todos los días. Agradecerle a Martín. Martín, además de ser un vecino mixto de Lomas y San Vicente, algunos días los pasa acá, la mayoría, es un gran amigo, un viejo amigo, con el que compartimos muchos sueños, alegrías, desilusiones, frustraciones, pero sobre todas las cosas compartimos la pasión de saber que cuando uno está en la función pública logra resultados cuando vive días como este, el poder estar al lado de ustedes y el poder compartir sobre una idea, sobre una iniciativa, un resultado. Obviamente agradecerlo y felicitarlo a Claudio. Estar conectados con fibra óptica, con una tableta, con un celular, con una notebook, es ser parte o no del mundo, en el mundo en el que nos toca vivir. Y esta decisión del ENACOM, de Claudio, de acercar la solución a muchos, a miles de jubilados y jubiladas del país para que estén conectados, para que estén integrados a este mundo nuevo, nuevo, distinto, que nos toca vivir y que vamos descubriendo juntos, tiene que ver con, como decía recién Nico y repetía Martín, construir un Estado presente, un Estado que de alguna manera dé respuestas. En un tiempo en el que la política se ha transformado solo en discusión y pelea, nuestro desafío, el de nuestra generación, es tratar de construir a futuro dirigentes como Nico y como tantos otros que entiendan que la política no es la discusión y la pelea, sino la respuesta al ciudadano. Para eso nos eligen, para eso gobernamos, para dar respuestas, para traer soluciones o para poner la cara cuando no podemos resolver algún problema. Y creo que ese desafío, el de tratar de construir la idea de que en los tiempos que no son electorales la política tiene que estar al servicio del ciudadano, es una idea que tenemos que transmitir y multiplicar a lo largo y a lo ancho del país para que todos entiendan que como en la vida, también en la política hay momentos y momentos y este es un momento de estar al lado de los millones de argentinos y argentinas que esperan que les resolvamos los problemas. Y que en todo caso ya vendrá en el tiempo de la pelea electoral la discusión, el debate de ideas o de propuestas. Cuando hablamos de que estén conectados nuestros jubilados, a uno le vienen recuerdos personales, porque en definitiva hoy cuando ustedes desde la tableta comparten una foto, comparten algún sueño, algún proyecto, alguna iniciativa, desde las tantas herramientas que las redes sociales hoy les ponen al alcance de la mano, comparten algún video con un nieto o les comparte algún nieto algún video de alguna situación que está viviendo, es también acercarnos en un momento en el que la cercanía la da la conectividad. Vivimos en un mundo único que está conectado y los que están desconectados están afuera. Claudia hablaba de la brecha digital. ¿Qué es la brecha? La diferencia entre los que están conectados y los que no están conectados. Cuanto más chiquita sea la brecha digital en la Argentina, más parte de un mundo en el que la conectividad es fundamental van a ser los argentinos y creo que esa es una tarea que no debemos de abandonar porque vivimos además en el mundo en el que la revolución de la tecnología y el conocimiento va cambiando todo. Nosotros somos convivientes e hijos de la revolución industrial, pero nuestros hijos y nuestros nietos empiezan a ser hijos de la revolución de la tecnología y el conocimiento. Y en ese mundo que viene, en el que de alguna manera el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, van cambiando el trabajo, la forma de relacionarnos, van cambiando nuestra vida, es fundamental que tengamos a un Estado presente extendiendo la mano para que nadie se quede afuera. Porque en ese mundo que viene, cuando Martín explicaba la importancia de los chicos con la notebook conectados, de alguna manera lo que explicaba es la oportunidad de trabajo y de futuro de nuestros hijos o de nuestros nietos. Pero en ese futuro que empieza a ser presente, también necesitamos que nuestros mayores, que nuestros abuelos y abuelas se sientan parte. Por eso es clave que tengan la herramienta, la tableta. Por eso es clave que demos capacitación, que formemos además a nuestros chicos y no tan chicos en programación y en el uso de las herramientas, porque es en definitiva aprender a vivir en un mundo nuevo en el que nos toca vivir. La pandemia, como decía Nico, aceleró ese tiempo. Nos mostró como nunca que tener fibra óptica o no tenerla no es lo mismo, que tener o no tener la tableta o la notebook no es lo mismo, porque se es o no se es parte del mundo. Queremos que cada vecino y cada vecina de San Vicente esté conectado a la Argentina y al mundo. Y por eso felicitamos el trabajo y la iniciativa que a partir de la decisión del Gobierno Nacional de conectarnos a todos, Nicolás y Claudio llevan adelante acá en San Vicente. Porque en definitiva, en cada sonrisa y en cada video que puedan compartir con sus nietos, también va a estar un paso más en la mejora en la calidad de vida de nuestros abuelos. Muchas gracias, felicitaciones Nico y a seguir adelante.